Bienvenidos al canal Agenda Oculta. El ejército ruso se está quedando sin municiones y suministros. Después de la explosión en el puente de Crimea, una gran parte del puente quedó inutilizable. Si este puente, que es la principal línea de suministro para las tropas rusas en el Oblast de Kherson, no se repara lo antes posible, el ejército ruso perderá a Kherson por completo. Cuando observamos el progreso de las fuerzas ucranianas, podemos decir que la ciudad de Kherson estará dentro del alcance de las unidades de artillería ucranianas en uno o dos días. Hay decenas de depósitos de municiones pertenecientes al ejército ruso en la ciudad de Kherson. El ataque de las fuerzas ucranianas a estos depósitos de municiones puede provocar el final del ejército ruso en Kherson. Incapaces de encontrar municiones para sus sistemas de misiles y artillería, los soldados rusos intentan desesperadamente defenderse. El ejército ruso está perdiendo más y más territorio cada día. Las fuerzas armadas de Ucrania ni siquiera le dan una oportunidad al ejército ruso al llevar a cabo ataques coordinados. Aunque la fuerza aérea rusa intentó atacar las posiciones ucranianas con vehículos aéreos no tripulados, las unidades de defensa aérea ucraniana lograron repeler todos estos ataques. Los conflictos en el Oblast de Kherson demuestran claramente la importancia del papel que juegan los drones en la guerra. Rusia intenta ataques con más de 40 drones todos los días. Teniendo en cuenta que Rusia ha perdido más de 1.200 UAV en total desde el comienzo de la guerra, es posible decir que Rusia no tendrá drones en un futuro próximo. Hemos mencionado en nuestros videos anteriores que Rusia ha comprado drones de Irán. Sin embargo, los UAV de fabricación iraní son insuficientes contra las unidades de defensa aérea ucranianas. Rusia no puede encontrar una solución para salir de esta situación embarazosa. Las fuerzas ucranianas logran destruir todos los días entre 20 y 30 vehículos aéreos no tripulados del ejército ruso. Hace unas tres horas, los UAV enviados en oleadas por Rusia intentaron atacar ciudades ucranianas volando desde el frente sur. Sin embargo, el ejército ucraniano estaba bien preparado para estos ataques. Sobre el tema, el portavoz del comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Inat, declaró que Rusia intentó atacar con 43 UAV, pero las fuerzas ucranianas lograron destruir 37 de estos UAV. Se confirmó que casi todos los drones destruidos eran drones SHADD-136 de fabricación iraní. Este ataque ruso fue una señal de gran impotencia. Dado que el ejército ruso no tenía vehículos aéreos no tripulados avanzados, necesitaba vehículos aéreos no tripulados fabricados en Irán. Estos drones son una completa pérdida de dinero, tienen dificultades incluso para volar más allá de cumplir con cualquiera de las especificaciones descritas. Rusia compró estos drones hace aproximadamente un mes. Este mes, las fuerzas ucranianas lograron derribar casi 100 drones SHADD-136. La razón por la que digo que estos drones son tan malos es porque los comparé con los drones utilizados por el ejército ucraniano. Comparar los UAV fabricados en Ucrania y los UAV enviados por los estados occidentales a Ucrania con los UAV utilizados por el ejército ruso es como comparar un avión de combate de quinta generación con un avión de entrenamiento. Como se sabe, Ucrania adquirió vehículos aéreos no tripulados de los Estados Unidos y Turquía. Hasta ahora, hemos sido testigos de cómo estos vehículos aéreos no tripulados logran éxitos milagrosos. El vehículo aéreo no tripulado TB2 enviado por Turquía a Ucrania es un vehículo aéreo no tripulado avanzado capaz de destruir los sistemas de defensa aérea del ejército ruso. Además, los drones Switchblade modelos 300 y 600, enviados por Estados Unidos a Ucrania, pueden destruir los sistemas de misiles, artillería y tanques del ejército ruso en un solo ataque. Cuando observamos el drone SHADD-136 utilizado por Rusia, la única característica de este drone parece ser que solo puede volar. Además de los drones enviados por Turquía y Estados Unidos, Ucrania está tratando de crear un ejército de vehículos aéreos no tripulados mediante la producción de sus propios drones. Hace aproximadamente dos meses, se anunció que Ukraberenprom, junto con el Estado Mayor de Ucrania, comenzó a desarrollar vehículos aéreos no tripulados para el ejército. En un comunicado realizado por funcionarios de Ukraberenprom hace minutos, se informó que se completó el desarrollo del vehículo aéreo no tripulado. Se anunció que el vehículo aéreo no tripulado desarrollado tendrá un alcance de mil kilómetros y puede transportar una ojiva que pese 75 kilogramos. Este drone tiene el poder de destruir tanques enemigos, misiles y sistemas de defensa aérea con un solo golpe. La ojiva de 75 kilogramos es más que suficiente para hacer estallar cualquier sistema militar. Se ha informado que el drone ha superado con éxito las pruebas y comenzará la producción en masa en los próximos días. Hay varias razones por las que Ucrania completó su desarrollo de drones tan rápido. Como se sabe, se decidió establecer una fábrica para la producción de vehículos aéreos no tripulados en Ucrania entre Turquía y Ucrania. Se ha informado que el fabricante turco de drones Baikar establecerá una fábrica en Ucrania junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la mayoría de los drones producidos en la fábrica se entregarán al ejército ucraniano. Este fue el comienzo del intercambio de tecnología entre las industrias militares de los dos países. La finalización de Ucrania del vehículo aéreo no tripulado en solo dos meses confirma que Baikar transfirió información tecnológica a Ucrania. Por otro lado, la Unión Europea se prepara para imponer sanciones a Irán. Se sabe que Irán vendió drones a Rusia. También se afirmó ayer que Irán venderá misiles a Rusia. Fuentes israelíes confirmaron que Irán venderá misiles a Rusia. A raíz de estos hechos, los países de la Unión Europea discutirán las sanciones que se aplicarán a Irán en la reunión que tendrá lugar en las próximas horas. Al hacer una declaración sobre la reunión, el funcionario de la UE dijo que Rusia estaba buscando evidencia del uso de vehículos fabricados en Irán. Al señalar que solicitaron información de Irán sobre este asunto, el funcionario dijo que la solicitud fue rechazada, pero hasta ahora, Rusia ha señalado que en Ucrania se utilizan vehículos de fabricación iraní. La decisión de salir de la reunión será extremadamente importante para el curso de la guerra entre Ucrania y Rusia. Porque las sanciones que se impondrán a Irán imposibilitarán que Rusia compre vehículos aéreos no tripulados y misiles. Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas rusas tienen 600 misiles en su arsenal, las sanciones que se impondrán a Irán harán que Rusia pierda la guerra. También se sabe que las autoridades ucranianas están tratando de evitar que Irán suministre armas a Rusia. David Arakamia, líder del partido político ucraniano Sluhan Arrodu, informó que las autoridades ucranianas están en conversaciones con los países vecinos y tratan de bloquear el corredor logístico utilizado por Irán para suministrar armas a Rusia. Cuando miramos la situación en general, podemos decir que ha llegado el final tanto para Irán como para Rusia. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.